Hola chicas y chicos que tal estáis, espero que estéis fenomenal Hoy voy a un vídeo especial que quería grabar desde hace bastante tiempo Es un plan que hacemos en familia, una especie de tradición familiar que hacemos todos los fines de semana Y que quería compartir con vosotras Y finalmente me he animado a hacerlo cuando me escribieron de Coca-Cola para proponerme una acción en la que tenía que compartir con vosotras Cuál era mi momento favorito en el que yo compartía mi Coca-Cola No había ninguna duda sobre cuál era su momento favorito porque es precisamente en este plan que os voy a compartir hoy Mi momento favorito para compartir mi Coca-Cola Nosotros desde hace mucho tiempo hemos establecido que pase lo que pase entre semana Ya sea pues con los colegios, el trabajo, cualquier actividad que en general se interpone un poco en la vida familiar Hay una cita semanal que pase lo que pase la hacemos sí o sí todos los fines de semana Que es precisamente lo que quiero compartir hoy con vosotras que es ese aperitivo en familia Me gusta mucho porque yo no pensaba que iba a ser tan creativo o sea tan guay Nuestros aperitivos no os vayáis a pensar que son algo de otro planeta Sino que siguen un poco la línea de aquel vídeo, os acordáis que os enseñé del picnic en familia Que os lo dejaré por si acaso linkeado también al final de este vídeo Y son cosas muy sencillas, un picoteo muy básico Hoy que están mis padres por aquí, bueno tenemos huevos rellenos que ha hecho mi madre Lo importante en realidad es juntarnos todos en torno a la mesa para compartir momentos de la semana Así que simplemente os voy a enseñar un poquito por encima el tipo de cosas que solemos preparar Comenzamos con la tabla de embutidos y ahí el que más os guste a vosotros fue chorizo, lomo, jamón Esto entra de vicio con un poquito de pan También una cuña de queso siempre va muy bien, a nosotros nos encanta el queso por ejemplo de oveja curado Otro de nuestros favoritos son todo el tema de las conservas Coincide que teníamos en casa pues unas sardinillas y un poquito de atún Que ponemos siempre con cebollita y perejil Pero ahí podéis añadir por ejemplo berberechos En verano tomamos un montón de berberechos Mejillones o boquerones con aceite y ajito que también salen muy ricos Otra de las cosas que ya solo pensarles me hace a mí así como cosquillitas por aquí Es el tema de los agrios, me gustan pues las aceitunas, negras, verdes, con picante, sin picante las cebolletas Brochetas, estas que te puedes organizar tú, ¿no? O mojildas, que os enseñé además a hacer unas muy ricas que hace mi padre O que podéis comprar ya preparadas Algo que siempre acompaña muy bien en los aperitivos son los frutos secos Las nueces, las almendras, que os enseñé también unas que hacemos muy ricas fritas Los cacahuetes, todo eso le va muy bien La nuez por ejemplo con el queso, riquísima Otro de los bocaditos que son de mis favoritos es estas tostadas Que algunas me habéis preguntado además por Instagram Que simplemente son muy sencillas Llevan salmón aumau, aguacate, un poquito de eneldo y aceite de oliva Cada día me tomo una o dos Pero bueno, el fin de semana obviamente tomo más Y por último, como os decía al principio, está mi madre Los huevos míticos de mi madre Los huevos míticos de mi madre Que son unos huevos rellenos que pone con la yema del huevo Atún y mayonesa por encima Y por supuesto, nuestras bebidas favoritas Agua y Coca-Cola Que si os fijáis, nos las han personalizado Un detalle que yo creo que a los chiquis Ahora cuando vengan les va a encantar Mi favorito de todo esto Los huevos de rellenos porque es mi plato favorito El fuet que me encanta O sea, ¿a ti cuál es tu favorito? Huevos duros ¿Los huevos duros te encantan? ¿Y cómo te los comes? Y el pan Con pan Dimex, ¿qué te gusta? El pan ¿Qué vamos a hacer contigo? Y como os decía, la comida no deja de ser una excusa Una buena excusa, también lo digo, ¿no? Pero lo importante es que en este momento Al menos para nosotros es importante Fomentar el diálogo, la comunicación y la creatividad Entre nuestros hijos, ¿no? Entonces os voy a dar varias sugerencias Para iniciar, digamos, ese diálogo con vuestros hijos Uno puede ser, por ejemplo, hacer un balance de la semana Podéis empezar por el que tenga mayor de edad Hasta el más pequeño O empezar por aquel que le apetezca más hablar ¿Y en qué consiste ese juego? Que tienes que estar de pie de hacer la semana En realidad lo que haces es Decir preparar nuestros días Y ir hasta el otro sitio Y volver ¿Y qué más te ha gustado a ver de la semana? Que me has hecho muy guay planes Lo importante es que nos cuenten Qué cosas han ido bien la semana Cuáles han ido un poco peor Qué problemas han encontrado Una segunda idea sería como hacer una especie de consejo de familia Que digo yo Que es sacar algún tema que no haya funcionado A nivel de dinámica familiar Y buscar una solución Por ejemplo, si vuestros hijos llegan al cole tarde Y no miran a nadie, ¿no? ¿Cómo solucionar para que lleguen puntuales? O por ejemplo, si cuando vais a darles la merienda Hay algún problema Porque siempre, pues, no les gusta justo lo que le lleváis de merienda O en nuestro caso, muchas veces nos ha pasado Cuando vamos de compras con temas de la casa Hacemos luego como una especie de consejo Para intentar que funcione mejor Esas salidas a hacer cosas para la casa, ¿no? Soluciones a dinámicas que igual no han funcionado Y que queremos que funcionen Para estar entretenidos en la tienda, ¿qué podéis hacer? Pues llevarnos un silbato Y entonces, si no nos veis, silbáis un poquito Y entonces nosotros, si lo escuchamos, pues vamos corriendo Y se pone regar por las noches ¿Ves? El martes le toca a Leo El miércoles a Teo El jueves a Mía Y tercera idea o sugerencia Para fomentar un poco la creatividad Y también la iniciativa de ellos en los planes de familia Es precisamente que piensen en planes Que les apetecen hacer O bien el fin de semana O bien en las tardes durante la semana Cuando vuelven del colegio Ir al monte con las bicis Y llevarnos cañas Que nos hayan dado los reyes O que nos hayan comprado en la playa Y pescar peces Así además nos podemos adelantar, ¿no? Por ejemplo, si quieren hacer una determinada manualidad Pues a tener los materiales preparados O si les apetece hacer, pues un plan de ir al monte Pues pensar en un destino que pueda ser bueno Ir a un museo De Lego O de Playmobil De Playmobil Como veis, estas tipo de preguntas son peligrosas Porque ya no sé ni cuántos planes tenemos ahora mismo abiertos, ¿no? Bueno, chicas y chicos Si os ha gustado este vídeo Like para arriba y suscribe ¿Vale? Los que digan que mal Pues los mozos son muy bien Como habéis visto Son un montón de cosas Las que una puede compartir en familia Esta es la manera en la que a mí me gusta compartir mi Coca-Cola Y ahora os lanza a vosotros la pregunta ¿Con quién os gusta a vosotros compartir vuestra Coca-Cola? Bueno, si os ha gustado Como ha dicho Mía Le dais unos cuantos deditos para arriba Y ya sabéis que nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima La nave de Star Wars Que esto es el circulito Y si mete alguien Y estos son sus escudos de aquí ¡Suscríbete al canal!